bienvenidos a otro vídeo del canal de youtube no olviden suscribirse darle me gusta y dejar sus comentarios y vamos a ver el press con mancuernos el press militar con mancuernas es un ejercicio de empuje del tren superior pero como todo ejercicio cuando empezamos a leer fino vamos a ver los distintos detalles que tiene siendo ejercicio de fuerza de empuje y del tren superior la realidad es que lo conveniente es hacerlo parado bien y en la vida cuando tengamos que hacer fuerza empujando algo hacia arriba con el tren superior lo más probable es que estemos parados está claro no estar haciendo fuerza de ninguna manera sentado esto lo aclaro porque mucha gente lo toma como una variable que sí puede estar pero le voy a mostrar la diferencia entre hacerlo parado y hacerlo sentado podemos hacerlo sentado pero prefiero que lo hagan parado y se acostumbren porque es más probable que lo ganen en la vida diaria en cualquier deporte y les sea más transferible y más eficiente el press con mancuerna primero no sé si se ve en la cámara las distintas mancuernas siempre hay algo que menciono cuando trabajamos con mancuernas es ver que todas las mancuernas son distintas está claro estas son las famosas hexagonales y esta es una mancuerna estándar de goma bien cuál es el problema sobre todo lo que quiero que a veces nos fijemos es el tema de la manija en la manija hexagonal tienden a ser más gruesas bien a la hora de agarrarla por más que tenga un poco de ese grinado grip igual que ésta son mucho más gruesas que las mancuernas normales bien y esto va a ser un problema sobre todo una persona que quizás tenga la mano chica y sobre todo va a ser un problema por ejemplo en la versión del press militar tipo press arnold bien conocen ese ejercicio no conoces vos camarógrafo porque es esto así yo tengo la mancuerna hexagonal si ustedes se fijan ni siquiera yo con mi mano la puedo terminar de agarrar por completo bien entonces el press militar por ejemplo con mancuerna una mano sería de esta manera acá no hay mucho problema pero al hacer un press arnold que yo tengo que hacer un pequeño giro es probable ahora van a ver la cámara que la mano se abre un poquito más todavía el momento de este giro para hacer luego el empuje puede hacer que la mano en esta posición se abra y mire lo que va a pasar la mancuerna siempre puede girar con movimiento y si ya es más ancha y no y empiezo a darle un movimiento dinámico bien en algún momento fíjense esto estoy fatigado la mancuerna es de por sí es ancha y no lo podía agarrar bien van a ver cómo la mano se va a empezar a abrir y esto va a ser o que tenga que frenarme para acomodar no o que la mancuerna se me caiga o que la línea de empuje se desacomode la línea de empuje es donde tiene que estar colocada la mancuerna en la mano si yo agarro una mancuerna en donde tengo la línea de empuje acá no está lejos muñeca doblada se ve eso porque está lejos porque la estoy sosteniendo acá la línea de empuje es ineficiente bien yo siempre quiero que la línea de empuje esté lo más cerca de mi muñeca bien alineadita bien no la quiero que esté lejos para ser y para hacerlo más eficiente entonces cualquier cambio movimiento de la mancuerna dentro de mi mano me quita eficiencia y puede ser que sea peligroso y esto sobre todo no lo quiero que una mancuerna se vaya desplazando en mi mano cuando intento llevar un objeto arriba de la cabeza está claro no quiero no quiero evitar cualquier inconveniente no para que la mancuerna no se caiga o se empieza a perder equilibrio recuerden que en el press militar al llevar la mancuerna arriba y hacer un movimiento dinámico puede ser que hay personas que si ya tienen poca movilidad de hombro van a ver esto no fatigado la mancuerna se desplaza y se mueve y de repente la persona empieza a alejar la mancuerna empieza a luchar se empieza a ver esto no y todo esto puede hacer que me lastime o me fatiga más de lo necesario porque los movimientos es más ineficiente el press militar como en cuerna una mano primero parado ancho de cadera para poder reclutar bien glúteo y bien core y zona media tengo la mancuerna arranca desde esta posición bien puedo arrancarlo hasta hacia afuera pero yo siempre prefiero estar en esta posición porque soy más fuerte porque estoy más cerca de mi cuerpo empujo mantengo apretado abdomen y glúteo puede haber una pequeña hiperextensión todo dependiendo de la movilidad que nosotros tengamos es normal tender a hacer en un movimiento de empujo una pequeña hiperextensión para activar un poco la cadena posterior es muy difícil estar totalmente recto y derecho y empujando algo arriba de la cabeza a menos que tenga una movilidad increíble y hoy en día la gente no tiene tan buena movilidad yo no tengo tanta movilidad buenísima y menos la persona quizás normal de oficina con síndrome cruzado anterior que está en esta posición y le cuesta llevar cualquier objeto arriba de la cabeza es normal una pequeña hiperextensión al momento de empujar sí ahora exagerarla aflojando totalmente la zona media es un error está claro esto entonces siempre voy a apretar abdomen y glúteo por más que sea un movimiento de empuje del tren superior el presco mancuerna lo que yo quiero hacer es apretar bien la zona media apretar bien todo el cuerpo porque esto me va a dar mayor activación muscular y voy a ser más fuerte entonces el movimiento arranca desde el suelo estando bien estable vengo a todo la mancuerra un empujo yo siempre trato de que apoye y golpeó un poquito en mi hombro se ve cuando baja toca acá y vuelvo a subir a ella sé que es momento de volver a subir no lo freno antes esto desgasta si yo hago esto no sólo recortó el rango de movimiento sino que termina desgastando entonces que hago tocó un subo tocó subo ahora porque no quiero estar acá primero alejo la mancuerna la mancuerna está más lejos de mi cuerpo por lo cual esto va a hacer que sea el movimiento más difícil algunos piensan que es más fácil porque porque el rango momento miren es más corto el rango momento es más corto cuando yo tengo la mancuerna acá el rango de movimiento es mayor ahora si bien el rango de momento es mayor los estudios muestran que a mayor rango de movimiento en un ejercicio de hipertrofia mayor es la hipertrofia se entiende esto entonces yo quiero trabajar el hombro quiero darle mayor rango de movimiento siempre y no sólo eso sino que encima arranca la mancuerna acá cerca y termina cerca por lo cual acá soy fuerte y estable acá yo no voy a ser fuerte inestable y miren empujo y estoy fatigado cansado pasa algo más probable que empiece a hacer fuerza con mi hombro para poder traer acá y quizás ahí donde la gran mayoría de la gente termina lesionando o fatigándose de más compensando un movimiento inestable entonces de vuelta tengo la mancuerna acá empujo la vuelvo a traer por el abdomen y glúteo empujo la vuelvo a traer ok siempre bien cerquita nada de este movimiento bien se puede hacer se puede hacer sí pero prefiero que manejen esta versión convencional donde tengo la mancuerna cercana en todo momento siempre cerca mío ahora con respecto de vuelta al agarre de la mancuerna siempre quiero que esté la muñeca derecha si ustedes llegan a agarrar la mancuerna mal va a pasar que para terminar con la muñeca doblada se ve en cámara eso entonces esto no va a ser eficiente a la hora de empujar está claro no sólo no va a ser eficiente a la hora de empujar me voy a cansar un montón sino que quizás encima se empiecen a lastimar el antebrazo por el movimiento le va a ir golpeando distintos lados del antebrazo a veces hay gente que termina con moretones cuando trabaja con mancuernas y no saben por qué es prefiero que trabajen siempre a una mano porque van a poder concentrarse mejor en la calidad técnica del movimiento se puede hacer con dos mancuernas puedo hacer yo el press con dos mancuernas sí pero exigen más la movilidad exige mucho más la movilidad porque siempre van a tener un lado que es mejor que el otro está claro esto y les va a exigir mucho más la movilidad de ambos hombros entonces al trabajar de un lado se van a poder concentrar en la calidad técnica de ese ejercicio y es más los estudios muestran que los movimientos unilaterales permiten mover más carga que quiere decir esto que yo agarro dos mancuernas de 20 kilos no para ser pres y hago 10 reps y hasta ahí llegué quizás con una mano sola sea con 22 kilos se entiende esto pero con las dos de 20 no podía poner dos de 22 entonces a mayor peso mayor posibilidad de aumentar la fuerza y la ganancia de masa muscular además como dije antes se van a concentrar bien en la calidad técnica cambian respiran se acomodan cambian de lado y empujan al momento de estar sentado les dije que no me gustaba porque si yo pretendo trabajar sentado al estar sentado me cuesta muchísimo activar glúteos miren ahí estoy apretando el culo activo el glúteo me cuesta un montón no hay nadie que se siente y apriete el glúteo bien a menos que esté sospechando algo raro está claro entonces lo mismo activar la espalda uno se sienta y está relajado es la costumbre cuesta mucho cambiarlo una persona que se siente y esté activo nunca se pusieron a pensar esto quién carajo se sienta y está activo nadie todo el mundo se sienta y está en esta posición entonces la gran mayoría de la gente cuando va a entrenar y lo pone sentar automáticamente el chip está sentado está puesto en otro lado no no está en retracción escapular espalda derecha activo el glúteo y estoy en esta posición y empujo acá la mayoría de la gente va a estar en esta posición se entiende y esa posición no está para hacer fuerza no es una posición estable no es una posición segura y como dije antes en la vida no vas a estar empujando sentado haciendo fuerzas sentado la gran mayoría de las veces está claro entonces prefiero siempre parado y sobre todo sentado no voy a poder activar bien los isquios y la cadena posterior está claro esto ahora es una variante es trabajar sentado es una variante cuando lo hagan traten de derecho recluto la espalda activo isquio y me agarro el suelo bien ahí yo me estoy agarrando firmemente al suelo no estoy así haciendo acá y ahí va que hacías amigos todo bien haciendo esto no yo quiero estar es más mire mi mano acá agarro la mano firme y estoy activo trato de aprovechar todo lo que tengo para activar la mayor cantidad de músculos posibles es esa diferencia que hay que prestar atención en todo en todos los ejercicios que se trabajan sentado en realidad no no son detalles que nadie tiene en cuenta se sientan y hacen eso no activo me agarro firme y empujo está claro esto entonces porque de vuelta no quiero hacer el press abriendo acá porque yo tampoco voy a hacer las flexiones de brazos abriendo los codos acá se entiende esto yo no voy a hacer flexiones de brazos abriendo acá voy a intentar no hacer el press acá si hago acá el press y si hago acá las flexiones de brazos bien todos estos detallecitos suman en la calidad técnica del ejercicio espero que les haya gustado cualquier pregunta me lo dejan los comentarios